Soy Jonathan Ormans y soy parte de Global Entrepreneurship Week. Es un reto entender Global Entrepreneurship Week en algunos sentidos, porque son 35.000 eventos que ocurren al mismo tiempo en 125 países diferentes. Global Entrepreneurship Week te ofrece la oportunidad de venir y probar tus actitudes, unirte a un evento de networking, conocer a un mentor, experimentar un campamento de entrenamiento para emprendedores, experimentar algún otro elemento de la comunidad de startups en tu ciudad, en tu región, y darte cuenta si en algún momento en tu vida puede que estés interesado y tengas la habilidad para unirte a un nuevo emprendimiento. Y me parece que esto ha sido efectivo para permitirle a las personas sentir que no sólo están llevando a sus conciudadanos a considerar el camino del emprendedurismo en sus propios países, sino que están aprendiendo y participando con personas de otras naciones. Está realmente en el corazón y las mentes de los individuos en cada uno de estos países. Hay una forma en la que ahora pensamos que los emprendedores pueden ser la fuerza de cambio en sus países para cosas más allá del cambio económico, que ellos pueden realmente hacer del mundo un lugar mejor. El campo del emprendedurismo ya no es algo de un significado comercial estrecho, es algo de una mayor consecuencia cultural, es algo que representa la posibilidad de un esfuerzo humano en beneficio de todos. La globalización de comunidades de nuevos emprendimientos en la actualidad le da al mundo una mayor posibilidad de resolver algunos de los grandes retos de las décadas pasadas. Es decir, estamos viendo a más ciudadanos tratando de ayudar al mundo a salir de estos retos a través de la innovación. El mundo necesita más emprendedores. Es una cuestión de inspirar a más personas para que reconozcan qué es más importante para el futuro de sus sociedades de lo que previamente se reconocía. Global Entrepreneurship Week es una idea más grande que todas las comunidades que la forman y representa algo a lo que todos podemos aspirar, que es ser parte de una comunidad global de personas descubriendo mejores formas de hacer las cosas y mejorar las vidas de nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.